Cumbia romántica, Roy fiesta, amame, amame, amame. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Amame, enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo, donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irá. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Amame, enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo, donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irá. Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo. Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo. Sin tu cariño no es sincero, verdadero, traisonero, mentiroso. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo, donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irá. Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir, enamorado estoy de ti, sin tus besos no vivo yo, donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irá. Música Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo. Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!